¡Hola! ¿Qué tal amigos de Radioteca? Pues les seguimos presentando las propuestas y sobre todo los candidatos a la presidencia municipal de Camachalco y a la diputación local. Y en el día de hoy, en el caso de esta entrevista, tenemos con nosotros y le agradezco mucho por brindarle un espacio a Radioteca, al ingeniero Cipriano Rosini Ángel, quien es candidato a la presidencia municipal por el partido de trabajo. Ingeniero, gracias por la entrevista. Gracias a ti Javier, gracias por brindarnos el apoyo con tu radio y pues estamos aquí a tus órdenes. Me gustaría que arrancáramos esta entrevista, ingeniero, informándole a la ciudadanía quién es Cipriano Rosini Ángel. Pues mira, simple y sencillamente somos un ciudadano común que nos hemos dedicado a la política desde el año 2000 y nos hemos venido interesando realmente por la gente que menos tiene. Hemos impulsado programas sociales interesantes. Nosotros nacimos con el programa de atención a adultos mayores en el año 2000 precisamente y de ahí para acá venimos impulsando la gestión. Fue un programa que se hizo a raíz de que en varias organizaciones a nivel nacional se organizan y le reclaman al presidente Vicente Fox que no hay un programa que incluya apoyos al campo y dentro de ellos definitivamente el apoyo a adultos mayores. Entonces, en esta ocasión el movimiento se llamó El Campo No Aguanta Más y el movimiento estuvo compuesto por muchas organizaciones a nivel nacional. De ahí que entonces tu servidor participa en esta organización a nivel nacional que se llama Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Nosotros fundamos aquí en ese entonces una organización que se llama Alianza Campesina Popular y Obrera, AC, y con esa organización empezamos a trabajar pues con diferentes grupos de diferentes localidades. Es así como venimos trabajando en la gestión de apoyos de programas sociales y nos damos a conocer con la gente en este ámbito de la gestión y luego también pues hemos venido defendiendo los derechos de algunas personas que son atropellados ya sea por autoridades de seguridad vial o por las mismas autoridades de seguridad pública. Y entonces eso ha hecho que la gente nos reconozca como un luchador social y por eso tenemos la simpatía de mucha gente. Esa es la persona que tú tienes aquí a un lado y que está de mano del pueblo. Ingeniero, me gustaría que nos comentara por qué quiere ser presidente municipal de Tecamachalco. Pues mira, realmente lo que nos mueve participar en esta campaña política es precisamente el ver que no hay un partido, no hay un grupo político, no hay un candidato que defienda esto que estamos comentando. Los derechos de los derechos de la gente que menos tiene y que definitivamente no hay quien gestione apoyos y programas sociales para esta gente. Regularmente vemos que los programas y los apoyos son dirigidos políticamente y por eso creemos que hace falta un medio, hace falta en este caso un candidato y hace falta un presidente municipal que se fije en esta gente. No debe de practicarse el clientelismo político con los programas y los apoyos que vienen tanto de gobierno del Estado o de gobierno federal. Yo creo que es el dinero, ese dinero que proviene de todos los impuestos que pagamos todos los mexicanos y que tiene derecho tanto el que menos tiene como el que más tiene. Sin embargo, son diseñados estos programas y estos apoyos para la gente que menos tiene y bueno, hay muchas quejas de que el programa de oportunidades regularmente se lo dan a la gente que apoya a cierto partido en el poder. Entonces, lo que queremos realmente es instaurar un gobierno municipal que se fije en los derechos de la gente que menos tiene. Ingeniero, me gustaría que nos presentara usted su planilla porque yo creo que es importante que detrás de un candidato también tiene que haber gente trabajadora y sobre todo comprometida con el municipio de Tecamachalco. En este caso, ¿quiénes son los que forman parte de esta planilla encabezada por usted? Claro, mira, enseguida, está integrada de la siguiente manera, el primer regidor es tu servidor Cipriano Rosini Ángel, el suplente Fausto Flores y Mendoza, segundo regidor propietario Angélica Lidia Gutiérrez Galicia, segundo regidor suplente Yamili Rosini Cortés, tercer regidor propietario Oliverio Jiménez Rosas, tercer regidor suplente Celestino Juárez López, cuarto regidor propietario Fernando Becerra Peralta, cuarto regidor suplente José Orea Mauricio, quinto regidor propietario Alejandro Ramiro Bernardo Tepepsi, quinto regidor suplente Floriberto Navarro Ojeda, sexto regidor propietario Yolanda Rosas Castillo, sexto regidor suplente Valentina Ortiz Velázquez, séptimo regidor propietario Tomás Galeana Flores, séptimo regidor suplente Miguel Jiménez Urrieta, octavo regidor propietario Gabina Lezama Martínez, octavo regidor suplente Gloria Campos Árate, noveno regidor propietario José Camerino Rodríguez Rosas, noveno regidor suplente Atanasio Ramírez Castillo, y el síndico municipal propietario Fabián Pestaña Notario y el síndico municipal suplente Isidro Hernández Velázquez. Todos ellos componen la planilla. Ingeniero, otra pregunta que yo creo que es muy importante y sobre todo para la ciudadanía, que muchas veces cataloga que existen partidos grandes y partidos pequeños. ¿Considera usted que el Partido del Trabajo y en especial la candidatura que usted representa, tiene posibilidades de ganar, verdaderas posibilidades de ganar la presidencia municipal? Definitivamente, mira, en la forma en que vemos la opinión de la gente de manera general en las localidades, aquí en la cabecera municipal, nosotros decimos que no hay nada para nadie, la moneda está en el aire, hay mucha campaña, mucha propaganda de los partidos que se dicen grandes, sin embargo, hay muchas opiniones en contra de estos partidos, de estas alianzas, y bueno, eso hace que mucha gente busque una alternativa real en la cual pueda depositar su voto de confianza. Esto para nosotros es muy oportuno porque, aunque no tengamos suficientes recursos para la campaña, ni estemos haciendo dispendios grandes de apoyos, estamos aprovechando muy bien esta situación, llegando a ras de tierra a los domicilios de la gente, hablando con ellos, concientizando sobre todo, de que es necesario un cambio, un cambio de gobierno que en esta ocasión, como lo decía hace un rato, defienda los intereses de la gente pobre, pero sobre todo, también, que haga justicia, que haga justicia y se pueda con esto llevar a cabo un progreso social en el municipio. Otra pregunta interesante que yo creo que la ciudadanía quiere saber es, ¿participaría usted en algún debate con los otros candidatos? Definitivamente, a la hora que nos inviten, estamos totalmente abiertos, tenemos la capacidad para hacerlo y tenemos los conocimientos, no hay duda que tenemos la capacidad para participar en estos eventos, a la hora que nos inviten, estamos totalmente abiertos. Es bien sabido que también usted es dirigente del Comité Ejidal de Tecamachalco, supongo que ha tenido acercamiento con los ejidatarios, y sobre todo, conoce las inquietudes y las necesidades que hacen falta en Tecamachalco, en el sector del campo. Dentro de sus propuestas de campaña, ¿usted está tomando esta opinión de los ejidatarios? Así es, definitivamente. Mira, lo que hace falta en el campo es dinero, no hay otra, en pocas palabras, lo que hace falta en todos los sectores productivos es dinero. Pero vamos a hablar más del campo, porque el campo es el más castigado en esta situación por la cual atravesamos en este tiempo. ¿Qué está pasando? El productor en el campo, todos los insumos que compra son caros, y sin embargo, a la hora de vender sus productos, están totalmente baratos. No con eso, pues las políticas de gobierno son totalmente en contra del sector productivo del campo. ¿A qué me refiero? Al Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Que, lejos de apoyar al campo, que dicen los grandes políticos que hicieron este tratado, pues totalmente nos está perjudicando. ¿Por qué? Porque se importa mucho maíz, se importa frijol, se importa, inclusive se estaba importando mucho azúcar, ¿verdad? Le pararon a la importación de azúcar, porque hubo mucha protesta de parte de los productores. Pero bueno, en pocas palabras, no hay una política económica que favorezca al sector productivo del campo. Luego entonces, aquí en la región, pues lo que pasa es que hay una demanda tremenda de... Perdón, al contrario, ¿verdad? Hay una oferta tremenda de todos los productos del campo. En un momento dado, se amontona, y todo estaba regalado. Tú vas a la plaza, y los campesinos ofrecen ahorita la caja de calabaza, por ejemplo, me comentan que 15 pesos. Ante esa situación, ¿qué estamos planteando? Primero, tenemos que conseguir créditos blandos para el campo. Créditos blandos donde no paguen más del 1%. Créditos blandos donde el municipio ayude con la garantía líquida, porque desafortunadamente pides crédito a financiera rural, pero tienes que hacer una garantía líquida del 10%. Entonces, cuando el campesino no tiene para depositar la garantía líquida, pues no va a poder tener acceso al crédito. Y luego, la garantía prendaria te la ponen 3 a 1, pues mucho menos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es facilitar el crédito al campo, de tal manera que pueda servirles para impulsar esta actividad en el campo. Pero bueno, eso no es todo. También tenemos que buscar el mercado, ¿verdad? Porque si no, de nada sirve que tú le ayudes al campo a invertirle, que produzcan, pero ¿dónde van a vender? Si estamos diciendo que sus productos están baratos. Ante esa situación, lo que estamos planteando es efectivamente hablar con empresarios que pongan un corredor industrial o agroindustrial, ¿verdad? En el cual se puedan captar todos esos tipos de productos, se puedan seleccionar, empacar y comercializar al extranjero. Ya hemos tenido pláticas con un grupo de 20 empresarios como presidente del Comisario Digital que están interesados en invertir aquí en Tecamachalco porque efectivamente ya se viene estudiando esa oferta tan grande de productos que hay en la región y que, bueno, están muy baratos y en otras partes hacen falta y llegan a un precio caro. Aquí la idea es que el mercado sea regional, nacional y extranjero, pero sobre todo que se reponga la gente productora en el campo, ¿no? Que tenga alternativas para poder seguir produciendo y que vea rentable el campo. Entonces eso es lo que estamos proponiendo, lo estamos plasmando inclusive aquí en el tríptico informativo y ahí están las propuestas. Cayato, me gustaría que finalizáramos esta entrevista con un mensaje por parte de usted hacia todos los tecamachalquenses y sobre todo a los seguidores de Radio Teca. Pues que somos una alternativa real de gobierno, ¿verdad? Y que tenemos la capacidad para hacerlo y que la gente nos apoye, todos los ciudadanos, simpatizantes y militantes, nos apoye este 7 de julio, ¿verdad? A votar por el Partido del Trabajo y a votar por su servidor, Cipriano, Rosín y Ángel, quienes nos consideramos como la mejor opción para presidente municipal aquí en Tecamachal. Gracias. No, pues le agradezco mucho por la entrevista. Los seguimos invitando para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí estaremos publicando esta y todas las entrevistas con los candidatos aspirantes, candidatos, mejor dicho, a presidente municipal de Tecamachalco por los diferentes partidos y coaliciones. Cabe mencionar que el PT es el único, junto con Movimiento Ciudadano, que va solito, como quien dice. Entonces, los invitamos para que sigan aquí a través de Radio Teca los pormenores de este proceso electoral 2013. Además, también vamos a estar visitando cada una de las casas de campaña. En esta ocasión, bueno, pues le agradezco por recibirnos aquí en la casa de campaña del ingeniero Cipriano Rosín y Ángel y lo seguiremos informando a través de nuestra página de internet.